No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com Este año arrancamos con las charlas nuevamente. El año pasado ya habíamos tenido nuestro primer encuentro con las escuelas de aquí de la ciudad. Con esto que bien decías vos, las charlas de grooming y ciberbullying. Bueno, este año es un año diferente, nuevos desafíos a raíz de lo que aconteció el año pasado, de la experiencia que pude tener al dar estas charlas. Este año la diferencia es que le estamos dando una vuelta de rosca. Estamos trabajando con un proyecto un poco más profundo. Salí a dar charlas de prevención y me encontré con un tema mucho más grande. Me encontré con datos que son, la verdad, que alarmantes con respecto a lo que es ciberbullying y grooming. Con decirte una estadística que por charla uno de cada cinco chicos ha sufrido grooming o conoce a alguien que ha sufrido. Entonces esto me llevó a darle un nuevo formato a las charlas, un nuevo trabajo con las instituciones. Porque de hecho las instituciones, muchas de las instituciones tienen profes de TICS que se encargan de lo que es informática dentro de los colegios. Y ellos también te comparten su experiencia, de lo que viven y cómo llevan las charlas. Pero también nos dicen esto, que no es lo mismo cuando alguien de afuera, alguien de exterior va y habla sobre esta problemática y trata. Así que mi idea es ir, ayudar, colaborar con las charlas de prevención, mostrando. Y este año acompañando por mucho más tiempo a las escuelas con lo que es también prevención con respecto a lo que es papelería, todo lo que es gráfico para que las escuelas también tengan. Poder acercarme si hay alguna familia que necesita. Obviamente también están las charlas este año para la familia. Algo que no habíamos hecho el año pasado. Por último, Yáñez, cualquier institución por ahí que desee contar con esta charla, ¿cómo puede hacer para contactarse con vos? Bueno, pueden comunicarse a CNAF, CNAF Bariloche, sí, aquí en Río Negro. Hay una red social que tengo que es Ericko Redes. Ahí pueden acercarse, está paso por paso detallado cómo pueden contactarme. O pueden bien llamar a la Escuela Técnica Neumann-Beumann, también donde trabajo, soy preceptor. Y a CNAF, que pueden también acercarse, si no, a esta delegación de CNAF, que es el Lex Orgar Gutiérrez. Y ahí pueden solicitar mi número y podemos contactar en la charla para escuelas, familias o diferentes instituciones.